Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Javier. Me da muchísimo gusto saludarlos desde esta su casa en el estado de Hidalgo. Quiero agradecerles de parte de mi familia, de parte mía, por supuesto, lo que hicieron hace un poquito más de tres meses. Cuando les pedí que un video como este del tema que me voy a referir, muy rápido para no cansarlos, lo reenviaran, se viralizó de tal manera que contuvo un poquito la porquería que armó Omar Fallad Meneses, el hoy gobernador de este estado en contra mía. ¿Cuál es el problema? Para los que no lo saben, Omar Fallad contendió contra un servidor a la gobernatura. Ganamos la gobernatura, se la robó, le duele que le hayamos ganado. Ese es el tema primero. El segundo es que está desesperado tratando de que yo no sea candidato al Senado de la República porque no lo dejaría seguir haciendo las porquerías que están haciendo en él. Asómanse, Hidalgo, es un asco. Lo que yo les pueda decir es poco lo que está pasando aquí. Hice un informe que no informó nada porque no hay nada que informar. Dejaron enfriar las cosas y hoy en la mañana al Tribunal del Estado llegan al de madrugada a darme una notificación en donde ratifican la sentencia de la juez. Me denuncia por daño moral. El daño moral en Hidalgo no está tipificado, no existe. ¿Por qué? Porque le pregunté quién era. Esa es la demanda. ¿Cómo me atreví a decirle a Marfa y a preguntarle poniendo a quién era? Es increíble. Pero más increíble es que una juez lo haya aceptado. Y lo más increíble es que hoy me notifiquen casi de madrugada, por cierto, que el Tribunal lo ratifica del Estado. Todos sabemos que aunque haya tres poderes, son empleados del gobernador, por Dios. Entonces, nosotros ya lo sabíamos. Entonces, hoy que pasó esto, quiero pedirles nuevamente un gran favor. Que puedan volver a reenviar este mensaje. De los más de 5 mil mensajes privados que tengo del mensaje pasado, no hay un solo juez, un solo abogado, un solo magistrado en el país que no me haya dicho es un absurdo rotundo lo que acaban de hacer, por decirlo menos. Por decirlo menos. Bueno, yo quisiera ver lo que me van a decir hoy con la ratificación del tribunal. Bueno, yo les quiero pedir de favor que si lo pueden volver a reenviar, yo quiero hacer un exhorto a las autoridades federales, vamos al Amparo Federal. Él es un gobernador y va a hacer todo lo posible por tratar de corromper en una institución que yo sigo creyendo, en la que yo sigo creyendo. He sido difamado, he sido perseguido muchos años por hablar así. Y en esas instancias se han resuelto las cosas porque las verdades y las mentiras, gracias a Dios, siempre salen a flote. En fin, nosotros en este estado, la familia Verganza, somos una familia conocida. Una familia de clase media, normal, honorable, y eso se lo puede decir mucha gente. No nos sobra el dinero. Yo no tengo esos 25 millones de pesos que quiere que le pague el señor, porque según él le hice mucho daño. 25 millones de pesos lo que quiere es quitarle la casa a mis hijos. Como él sabe que no los tengo, entonces quiere quitarle la propiedad a mis hijos. O sea, quiere dañar a mis hijos. Y eso no lo puedo permitir y espero que ustedes me entiendan. Entonces, el exhorto es al Poder Judicial de la Federación, a derechos humanos que intervengan en esta porquería, que lo frenen de tajo, por favor. Pero como sé también que hay un riesgo, muy probable, porque estamos en México y ni siquiera en Disneylandia pasa lo que pasa aquí. Todo puede pasar. Tengo que estar preparado. Y si es necesario irme a cantar a todos lados y volver a hacer lo que hice hace muchos años, tengo 23 años retirados de la música, pero para aquellos pocos que se acuerden de quién era Francisco Javier, si me permiten llegar a sus hogares, a sus ciudades, trabajar y dejar que entre la gente gratis y que si alguien quiere apoyarnos con cualquier cosa y empezar a juntar el monto por si acaso nos pega, bueno, pues se los voy a agradecer mucho. No puedo permitir esta porquería y espero que me entiendan. A Omar Fallá le digo porque está viendo este mensaje, estoy seguro que lo está viendo. Qué lamentable, qué lamentable que no esté cerca de Dios. Las personas que vivimos, no necesitas ir a una ceremonia religiosa, no, los que vivimos día tras día con Él, que creemos en Él y que nos hace gente de bien todos los días. De verdad, lamentamos mucho que tú no, me queda claro que tú no estás cerca de Dios. Los políticos se enferman, se enferman de poder. Estás mal o mal, atiéndete, de veras atiéndete. Tienes un problema serio, pero no te desquites con la gente bien. No lo hagas. Dios sí existe. Dios sí existe y va a ser justo, te lo aseguro. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por la atención. Voy a seguir en contacto, si me lo permiten, y ojalá esto llegue a quien tenga que llegar. Que Dios los bendiga y infinitamente agradecido por siempre. Muchas gracias.